¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenido a un nuevo video de Robert Mosquera, campeón de psiculturismo. Esa vez le quiero contar un tema de que muchos me preguntan qué comer para entrenar. Esa pregunta siempre me la he hecho y yo decía que como para entrenar así, para entrenar con fuerza, para entrenar así duro, para yo comer y levantar el máximo que se me tiene full potencia. Mucho me preguntaban eso y yo también me hacían esa pregunta de cómo para entrenar. Entonces cuando uno comienza hacia actividad física uno por lo actual, por ende, el metabolismo, o sea que la salida uno, hay un mayor, hay un gasto energético muy alto, ¿me entiendes? Entonces eso, eso hace que te dé más ansiedad de consumir alimentación. Entonces aquí juega, no es que yo voy a hacer la rutina de hoy, la rutina de hoy es pierna, entonces necesito para mí algo que me dé full energía, full potencia. En este caso, el capirato es una fuente de energía que le aporta mucha, mucho glucógeno al cuerpo, que nos ayuda a tener buena reserva energética. Es decir, si uno antes, si uno antes de entrenar, no hace una buena vista del capirato, uno no va a tener la suficiente energía para realizar tu rutina, para realizar tu entrenamiento. Entonces, aquí yo voy a entrenar, voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer la rutina de pierna, voy a hacer la rutina de pierna, voy a hacer la rutina de pierna. Fíjense que sí es recomendable, así esa de alimentación, en el caso de la proteína y el capirato, antes de hacer actividad física. Antes y después de hacer actividad física, hay que, hay que, hay que, hay que, alimentación. Bueno, en mi caso, en mi caso, en mi caso yo siempre, siempre como, como antes y después de entrenar, ¿no? Eso, eso me, eso me, me da mucha energía, eh, después, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Ya que, después del entrenamiento, ya, yo, según, según, un alimento que coman, eso, eso me, eso, eso, eso le da un descanso a mi cuerpo. O voy a recuperar la energía, hay que perder mi entrenamiento y muchos no hacen eso. Entonces, hay que, muchos dicen, ay, no, es que yo, es que yo entreno y no veo resultados. O sea, entrenar duro y no comer, entonces, no, no, no va a dar esos resultados. Entonces, para eso, ¿qué, qué, qué le quiero decir? Hay que comer antes y después de entrenar. ¿Por qué? Cuando uno, cuando uno, cuando uno, 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 uno come después de entrenar, antes de entrenar, no va a tener la suficiente energía para uno poder realizar los entrenamientos. Y ahí quedan, a uno le da, le da calambre, le da mareo, se le van a defensa y se enferma. A mí también me pasaba eso. Entonces, entonces, siempre, siempre tenemos que consumir, por lo general, un setenta, un setenta y cinco por ciento de carbohidratos y un veinticinco por ciento de proteína. ¿Qué? El carbohidrato te da suficiente energía para, para realizar, para realizar tu, 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 tu rutina desde ese día. Igualmente que, concentrar la proteína es poco, pero también te, también te ayuda, también la ayuda al cuerpo. Y bueno, después de haber terminado la rutina, hay que recuperarse. Entonces, entonces, para eso también hay que hacer una buena ingresa de carbohidratos, de proteínas y aminoácidos para recuperar, para recuperar el cuerpo. No es que yo entrené y no voy a comer, no voy a descansar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno come después de entrenar, el organismo está con la reserva que uno tiene. Entonces, ahí es donde uno dice, no quiero resultados por eso, por eso y por eso. No. El problema, el problema es tú. Que tú no comes después de entrenar. Entonces, ahí es donde dice que, entrenar a mi entrenador, eh, no me da eso, no me da lo otro. El problema es que uno, que uno termina de hacer actividad física. Hay que, hay que consumir la alimentación. O por lo menos, la alimentación sí tiene. Entonces, ahí, ahí donde, ahí donde yo digo, porque si uno quiere ver resultados más rápido, uno debe consumir la cantidad de, de alimentación, eh, necesaria después del entrenamiento. Porque, según el estudio dicen, que sí, que sí es importante, eh, consumir antes y después del entrenamiento, consumir, consumir, consumir alimentación. Y bueno, yo siempre, yo siempre, yo siempre me trato de, de, de resaltar, eh, mi, 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 mi plan de entrenamiento, mi, mi plan de, mi, mi plan de, mi, mi plan de, mi plan de, mi plan de, mi plan de alimentación. Comer antes, comer, comer antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Otra cosa, comemos, entrenamos duro, comemos y no descansamos, para que haya un crecimiento de masa muscular en nuestro cuerpo, tiene que haber primero una buena ingresa de alimentación, en este caso viene siendo una buena ingresa de proteína, una buena ingresa de capirato, también una buena ingresa de grasa, un buen entrenamiento y una buena recuperación, cuando uno hace eso, el cuerpo está descansando y cuando el cuerpo descansa los músculos crecen, entonces mucho, mucho, muchas personas no hacen eso, muchas personas entrenan en duro pero no comen, entonces ahí es donde tienen una balanza, aquí yo no sé qué hace, se desesperan, comiencen hacer cosas y no saben qué problema, lo están generando ellos mismos, porque no hacen buena ingresa de comida, porque no se les da pereza o no quieren, entonces siempre debemos consumir carbohidratos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, grasas en nuestra, 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 en nuestra entidad física. Yo siempre, yo siempre he dicho que para uno, para uno, para uno tener un cuerpo, para uno lograr un cuerpo de hacer la cosa bien, no hacer las cosas a la carrera, y eso trae más las consecuencias. Entonces para uno comer, para uno comer, para uno comer y puede llegar a lograr su objetivo y hacer las cosas bien. Ajá, vaya bueno. Este tema es el siguiente, es que yo no sé qué comer para entrenar, te voy a dejar unos tics que te pueden servir. Entonces, te vas entrenando y no sabes qué vas a comer. Bueno, para el agua es ese cuerpo que yo siempre he querido. Bueno, vamos a hacer una buena ingesta de alimentos. En este caso, el primero viene siendo proteína, que es la que más sobresale en los alimentos, proteína sólida. Por ejemplo, la carne, el pescado, el pollo, el queso, el huevo, que son proteínas de muchas, de muy buena calidad. Y basado en nuestro carbohidrato, vienen siendo el arroz, bien sea arroz blanco, barro integral, avena, quinoa, papa, pasta, que son, que son, que son, que son una fuente de carbohidrato muy necesaria para el cuerpo. Y bien, y ahora lo que es la suplementación, es lo que, que es lo que, eh, 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 lo que, lo que, lo que ayuda al cuerpo lo que el organismo, lo que pero no es por alimento, no, no le dan. Si me entiende. Cuando uno, cuando uno ve el resultado, porque cuando yo me suplemento, hago una ingresa de proteína y capiratos, y no acumula ingresa de suplementación, entonces no estoy haciendo nada, porque todo lo que suplemento, todo lo que la comida, todo lo que las proteínas tienen, no tienen los suplementos, entonces eso es muy bien, cuando uno consume, cuando se ingresa de proteína, capiratos y suplementación, con eso, si tú haces eso, entrenar duro, y hagan las cosas ahí, y de acá va a tener un cuerpo espectacular, así que mi gente, en mi mamá, que le camarera... Gracias.